La Prancia La Prancia Chito, Chito, Chito Huaca, no era la Prancia, huir y huirá, porque la Prancia huir y huirá, porque la Prancia huir y huirá. La Prancia Guajito, sí, guajito, no, tú tomas pulque pero yo no... Guajito, sí, guajito, no, tú tomas pulque pero yo no... Guajito, sí, guajito, no, tú tomas pulque pero yo no Guajito, sí, guajito, no, tú tomas pulque pero yo no Yo nací cinco de mayo, yo nací su majestad Porque remocho, remocho, guarache, porque la Francia es unidad Yo nací Benito Juárez, yo nací su majestad Porque remocho, remocho, guarache, porque la Francia es unidad Yo nací por periodía, yo nací su majestad Porque remocho, remocho, guarache, porque la Francia es unidad Esos guaraches que traigo yo, la chirimía me los compro Esos guaraches que traigo yo, uno me queda y el otro Borra la borra, borra les daremos Borra la Francia, borra comerá Borra la borra, borra les daremos Borra la Francia, la Francia comerá Borra la Francia, la Francia comerá Borra la borra, borra les daremos Borra la Francia, la Francia comerá Borra la Francia, la Francia comerá Borra la borra, borra les daremos Borra la Francia, borra comerá Borra la Francia, la Francia comerá Borra la Francia, borra comerá Borra la Francia, borra comerá Borra la Francia, borra la Francia comerá Borra la Francia, borra la Francia, borra la Francia comerá En el cerro del Peñón se pelearon los carniceros Por un pedazo de hueso que derrubaron los perros En el cerro del Peñón se robaron a mi vieja Pero él ha regresado porque estaba bien pendiente